del profeta Abacuc no eres tú señor desde siempre mi santo Dios que no muere tú señor has escogido al pueblo caldeo para hacer justicia y lo has establecido para castigar tus ojos son demasiado puros para soportar el mal no puedes ver la opresión ¿por qué miras en silencio a los traidores y callas cuando el malvado devora al justo? tú tratas a los hombres como a los reptiles que no tienen dueño como a los peces del mar el pueblo caldeo los pesca con anzuelo los atrae a su red los va amontonando y luego ríe satisfecho después ofrece sacrificios a su anzuelo e incienso a su red porque le dieron rica presa y comida sustanciosa ¿y vas a permitir que siga llenando sus redes y matando naciones sin piedad? en mi puesto de guardia me pondré me apostaré en la muralla para ver qué me dice el señor y qué responde a mi reclamación el señor me respondió y me dijo escribe la visión que te he manifestado ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido es todavía una visión de algo lejano pero que viene corriendo y no fallará si se tarda, espéralo pues llegará sin falta el malvado sucumbirá sin remedio el justo en cambio vivirá por su fe Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud Él será refugio del oprimido su refugio en los momentos de peligro confiarán en ti los que conocen tu nombre porque no abandonas a los que te buscan no abandonas señor a los que te buscan tañed en honor del señor que reside en Sion narrad sus hazañas a los pueblos Él venga a la sangre Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes no abandonas señor a los que te buscan el santo evangelio según San Mateo un hombre se acercó a Jesús arrodillándose ante él Señor le dijo ten piedra de mi hijo porque es un lunático y está muy mal muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua se lo presenté a tus discípulos pero no han podido curarle ah incrédula y perversa generación Jesús respondió hasta cuando estaré con vosotros hasta cuando deberé soportarlos tráedmelo acá ¡Suscríbete! Jesús le increpó y el demonio salió de él Y quedó sano desde aquel momento Los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron ¿Por qué no pudimos expulsarle? Él respondió Porque tenéis poca fe Porque os aseguro Si tenéis fe como un grano de mostaza Diréis a este monte Desplázate y se desplazará Y nada os será imposible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.